¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Allá está haciendo sol, si pueden observar, allá se ve completamente la ciudad de Pereira y en la parte superior ya hay neblina. Claro, lo que pasa es que la tierrita que nosotros tenemos es bendecida. Estar en Panamá es una cosa loca, el calor es insoportable, el invierno en Panamá es mucho más calor que el en verano. ¿Cómo le parece? Entonces, extrañar la tierrita, la comidita, la gente, el calor humano que nos entregan en nuestras regiones es bastante bonito. O sea que no hay nada como Colombia. Bacano y chévere todos estos países y también se siente a veces un poquitico de calor, pero yo no cambio mi tierrita. Excelente. Aquí en Colombia, ¿en qué ciudad ha tenido la oportunidad de presentarse? Hemos estado en Bogotá, en Villavicencio, en Cali, hemos estado en San Andrés, hemos estado en Cumaral Meta, hemos recorrido bastante en Cenejano Boyacá, se me pasan muchos Ibagué, el Jardín Antioquia. Y hemos estado en una serie de ciudades conociendo el país, eso es lo bonito de esta carrera. No solamente que el público le entrega a uno tanto cariño, sino conocer nuestra tierra. ¿Qué mejor que conocer nuestra tierra y conocer todos esos rinconcitos bonitos que tiene Colombia? Eso es cierto. Bueno, y colaboraciones con otros artistas, canciones a dúo, ya piensa, está pensando en eso, grabar, porque está como de moda el tema también, ¿no? Claro que sí, por ahí tenemos pues unas conversaciones, sorpresita ahí para el público, no podemos tirar como todavía algo concreto porque sería especular, pero sí estamos ahí en conversaciones con unos artistas bien grandes de la música popular, pero ahorita queremos hacer el trabajo solo, queremos experimentar este camino solo, sin ayuda de nadie, ya más adelante vamos a estar con ellos. Pero pellizquenos con algo, ¿qué artista así más o menos que pueda hacer una colaboración a dúo en un próximo álbum? Por ahí estamos en conversaciones con uno de los grandes de la música popular, con el maestro Luisito Muñoz, y ayer precisamente estábamos hablando con Jason Jiménez de eso, y posiblemente sea algo bueno para toda la gente. Excelente, excelente. Muy bien, en las fiestas de La Cosecha, ¿cómo le fue? ¿Cómo estuvo el ambiente de su música presentándose? ¿Ya suena por ahí en bares, en cantinas? Porque a los artistas les gusta mucho que le promocionen su música en cuanto negocio haya, en rocolas, qué sé yo. Claro que sí, estamos sonando en el eje cafetero demasiado, estamos sonando en todas las emisoras del eje cafetero. En Pereira ha tenido una acogida súper grande la canción, ya la gente a veces va uno por ahí en el carro y se baja a comprar algo y la gente cobrea la canción, escuchándola en la emisora, la gente le sabe el coro, habla uno, ¡ay, vos sos el que cantás borracho! O sea, es bacano, es bacano y sentir más eso en nuestra tierra, porque si yo soy de acá, entonces es bonito sentirlo. Muy bien, ¿sus presentaciones van con pista, con agrupación, respaldo? Nosotros siempre estamos en Tarima con una agrupación de 10 músicos en Tarima, siempre tenemos juegos de luces, juegos artificiales, pirotecnia y un show cargado de energía. Bueno Julián, en mis entrevistas siempre logramos destacar no solamente al artista principal, al que le pone el pecho a la brisa como se dice popularmente, sino también a los que respaldan al artista en la tarima, en las grabaciones. ¿Cuál es su grupo de trabajo para saludarlos a ellos? Claro que sí, yo tengo un excelente grupo de trabajo, en el momento lo que hace Julián López no sería posible sin ellos, mis guitarristas, Cherenzi y Wilmer, mis acordeoneros, porque soy el único artista de música popular que sube con dos acordeoneros en Tarima, Santiago Fanor de la ciudad de Cali, tenemos a Robinson, a Daniel en las trompetas, tenemos a Dani en el bajo, tenemos a Juan Camilo en el piano, tenemos a Cherenzi en la viruela y un grupo de trabajo que siempre está ahí detrás de las bambalinas, que son los que manejan la pirotecnia, que son los que manejan el juego de luces, los que manejan el Venturi, mi manager, las personas que siempre están ahí apoyando esta carrera musical y para todos los que siempre están ahí apoyando en la logística, porque Julián anda con un grupo de trabajo de 18 personas y somos una familia, nosotros siempre hemos sido una familia y gracias a ellos todo este trabajo es posible, gracias también a mi amigo Frei Montoya Alpisco, que ha hecho las producciones de Julián López, que ha hecho un excelente trabajo, también a mi amigo Carlos Rubio, que es el productor de mis videos, entonces un saludo. Muy famoso él, ¿no? Claro que sí, un saludo para todos ellos y ahí ya saben que el cariño siempre parte de Julián López. Excelente, muy bien, prometido que presentación en Bogotá, ¿me va a invitar para verlo en concierto? Claro que sí, Otoniel, vas a ser el primero en la fila, ahí vas a estar, creo que en 15 días viajamos para Bogotá, estuvimos hace 8 días haciendo medios, en 15 días volvemos a viajar, vamos a estar en los canales nacionales, vamos a estar en todas las emisoras, en las emisoras que nos faltaron porque no nos dio el tiempo, ahí ya vamos a estar y claro que sí, ahí en el primer evento que esté, ahí vas a estar. Bien, más faltaba, qué bueno ver en concierto a Julián López y a sus grandes artistas que lo respaldan en tarima. Siete canciones, trae este álbum que está lanzando, son Borracho, Soltero de Verdad, A Beber, Te Pido Perdón, Enamorados, Entró en Paro Mi Mujer y esto apenas va a empezar, uy, ¿cómo es la cosa? ¿Entró en Paro Mi Mujer? ¿Cómo es esa cosa? Entró en Paro Mi Mujer es una canción parrandera, es una canción parodia, nosotros vivimos en un país donde nunca hay paros. Ah, no, 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 imagínese. Entonces quisimos hacer alusión a esta temática y sacamos una canción, nos entró en paro la mujer. Ah, ya, por aquello, ¿no? Nada de nada. Nada de nada, corte de bien. Castigado totalmente. Y sí toca estar juiciosa hasta cuando ella levante el paro. Claro, y hay veces toca, no se toca huelga y, como el dicho, cacerolazo para que levanten el paro. Y consentirla, ¿no? Ajá. A ella les gusta que las quieran, que las quieran mucho. Ok, perfecto. Julián, pues le deseamos muchos éxitos, de verdad. Es usted bastante carismático y esta tierra entrega grandes artistas y Julián López es uno de ellos. Es un artista que ya ha triunfado en el exterior, como nos lo acaba de decir en la entrevista. Y esperamos que conquiste, por supuesto, nuestra bella Colombia con su música, con Borracho, que está pegadísimo. Es una canción que ya tiene muchas reproducciones en YouTube y esperamos que siga obteniendo muchas más. Y un corito bastante pegado. Hablemos un poquito del video. ¿Este video fue logrado en qué parte y quiénes participaron en él? Claro que sí, este video se hizo en Rosso Valle, con la ayuda de Carlos Rubio, con Estudio Rubio Producciones, con una excelente compañía, con una modelo llamada Carol Villamizar, de la ciudad de Bucaramanga. Un poco de extras que estuvieron ahí ayudándonos. Un video bastante bonito, ha estado bastante cargado de buena energía, de buenas escenas, de buenas locaciones, de buenas tomas, para que toda la gente ahí se suscriba en el canal de Julián López y entren a ver Borracho. Perfecto. Nos despedimos con Julián López en estos especiales del canal de OZ Producciones, interpretando la canción que está sonando por doquier Borracho. Claro que sí, Antonio, muchísimas gracias a OZ Producciones. Ya saben, mi gente, soy Julián López, para que empiecen a pedir y a solicitar Borracho. Sigo borracho, perdido, borracho de amor, borracho, dolido por una traición, sintiendo vacíos en mi corazón, borracho, perdido, borracho en alcohol. Ya saben, mi gente, soy Julián López y para que la empujo si solita cae. Desde el restaurante hermosísimo aquí en las alturas de la ciudad de Pereira, Las Camelias, muchas gracias a todos por su colaboración, para la entrevista con Luisa Diosa, que la tuvimos en una oportunidad aquí con nosotros, y con Julián López y su éxito borracho, la cámara ofrecida por Héctor Rivera, con gusto y cariño, Otoniel Zapata Murillo. Hasta la próxima. ¡Gracias!